...regreso a clases y sobre todo estar prevenido, si hay algún accidente vial, tomar alguna ruta alterna. Vemos a través de la aplicación Waze que tenemos un accidente, esto se presenta en la avenida Juan Gil Preciado, avanzando sobre todo a periférico. Solamente las circulaciones la mencionan de 8 a 9 kilómetros por hora, literal, te irás a vuelta de rueda, así que hay que salir con tiempo de casa. Tenemos también otro accidente ahí cerquita, sobre periférico, avanzando de norte a sur. Tenemos otro accidente, nos mencionan como un accidente menor, pero hace 25 minutos se reporta este accidente, estará complicando un poquito más la habilidad que de costumbre. Tenemos un vehículo detenido en la calza de independencia llegando a periférico y también recuerda las obras que se presentan sobre avenida Aviación y Santa Margarita, el avance en este tramo solamente a 8 kilómetros por hora. En cuanto a la contaminación, esta mañana Rodolfo, nuevamente tres estaciones con mala calidad del aire, Miravalle con 103, que es la más alta junto con la de Santa Fe, y Santa Pintas con 101, tenemos en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire mala, mientras que la del centro 67 como calidad del aire regular esta mañana.